Buenas, soy JaviFabio y estamos en un vídeo de Gran Turismo hoy otra vez porque tenemos una información importante que dar del juego. Vamos, hay algo importante que decir del juego, lo demás es un poco mi predicción. Esto soy yo entrando al juego esta misma mañana para ver los eventos que había, para echarme unas carreritas y todo eso. Aquí, bueno, la presentación, la intro y todo eso, nos lo saltamos todo y cuando llegamos a la pantalla principal, ahí lo tenéis. Se realizarán labores de mantenimiento de 5 de la mañana a 7 de la mañana, el día 14, es decir, mañana, bien tempranito, de 5 a 7, van a realizar un mantenimiento. Este es el aviso que suelen hacer siempre que van a realizar ese mantenimiento de dos horas. Y al final, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues hay varias cosas a valorar. Ayer me tiró en la actualización 1.14, en la que cambiaron un poquito ese sistema de sanciones, parece que la gente va un poco contenta. Yo realmente no acabo de estar 100% contento. ¿Por qué? Creo que han devuelto un poco el juego un poquito a como estaba antes. No nos encontramos lo que había hasta ahora. Esa dureza que había, no nos la encontramos. Parece que están siendo un poco más benévolos, parece que han escuchado las palabras de la gente que se quejaba tanto de la nueva... Bueno, vamos, de la nueva, de la anterior actualización, de la 1.13, que eran demasiado duros, que penalizaba demasiado. Yo os sigo diciendo que he sido defensor a ultranza de esa actualización. Me ha gustado mucho cómo habían dejado el juego, cómo se podía correr limpiamente. Y hoy estábamos corriendo esta carrera, es decir, carrera 100% recomendable. Es una carrera muy bonita de correr, en un circuito muy bonito como es Monza, con un coche muy bonito, como es el Lamborghini Huracán de GT4. Es una monomarca, todo el mundo va con el Huracán, pero bueno, yo ya lo tenía. Es el primer GT4 con el que corrí en el juego. Disfruté mucho corriendo con el Huracán, tengo varias carreras en el canal con el Huracán. Es un coche fácil de conducir, es rápido, te hace mucho caso a todo lo que tú quieres pedirle, no peca de subviraje. Se maneja muy bien, es una carrera muy bonita, muy recomendable. Y en esto me metí. Y lo que me fui encontrando, no es esta la única carrera en la que entré, hice otras dos más antes de esta. Pero esta me viene muy bien para resaltar los puntos por los que creo que puede venirse ese mantenimiento. Con lo que me he encontrado en las otras carreras han sido con cosas como el típico piloto que tiene una sanción acumulada, se la quiere quitar, coge una recta a toda velocidad, tú te pones detrás de él a cogerle rebufo y de repente, sin apartarse, clava el freno y le embistes por detrás. Si no habéis visto un vídeo que tengo hace, no sé si dos o tres días, un vídeo que se llama el bueno, el guarro y el lagueado, hay un piloto que me hace eso mismo, una auténtica guarrada y yo no me como sanción. Me frena delante, le doy muy fuerte por detrás, le doy muy fuerte porque le voy cogiendo rebufo a mucha velocidad, me frena y cuando me lo llevo por delante en ningún momento me quita deportividad. Yo creo que ahí el penalizado fue incluso él que acaba la carrera con una penalización bastante grande. Cuando haces una frenada así en zonas donde no tiene sentido hacerlas, el penalizado eres tú. Y en el caso de, fue la carrera justo anterior a esta, un piloto me lo hizo, le golpeé y me comí 4 segundos de sanción con los correspondientes, menudo golpe aquí, con los correspondientes puntos perdidos de deportividad. Por lo tanto, eso no me ha gustado. ¿Qué culpa puedo tener yo de que un piloto frene donde no debe frenar, en una recta larga? Por ejemplo, aquí sí es culpa mía, yo doy un golpe por detrás a un piloto que se está metiendo en una curva, incluso aquí soy bastante agresivo, pero si os fijáis, ni en una ni en otra me llevo sanción y antes sí nos la llevamos. Esto es un adelantamiento arriesgado, el que me estoy metiendo por dentro, tal vez arriesgando más de la cuenta, que el frena sí, que está entrando la curva demasiado abierto también. Pero resaltar que yo me meto de manera muy agresiva, pero lo de antes, yo no sé leer bien su frenada, aunque sea excesiva, le golpeo por detrás y no me sanciona. Creo que han devuelto el juego a lo que era antes, simplemente dejándolo a sanciones de tiempo. Respetan un poquito los golpes, o los permiten, mejor dicho, sería la palabra, permiten un poco más el contacto como estaba antes, pero si te pasas en el contacto, te comes una sanción bastante dura de segundos, de ritmo lento. Entonces no me acaba de convencer cómo me he encontrado el juego hoy. Creo que han, ya digo, escuchado a la gente y lo han devuelto un poco a como estaba antes, pero con sanciones duras de tiempo. No me acaba de convencer, la verdad. Me gustaba más como estaba antes y se está dejando notar ya en las carreras. La gente, sin verlo del todo, se está dejando notar. La gente ya está yendo un poquito más agresiva, ya está habiendo más contactos en carrera. Un circuito como este, que hay que tener muchísimo cuidado, había contactos, la gente se salía por fuera. No lo sé, no lo sé si me acaba de gustar esta actualización 1.14. Pero el porqué de este mantenimiento. Bueno, este mantenimiento, yo creo que más que porque vayan a meter una actualización, podría ser una actualización con nuevos coches, por ejemplo, coches de los que han prometido que iban a entrar para marzo. Podría ser, porque siempre que va a haber una actualización con coches nuevos, circuitos nuevos, hacen ese mantenimiento de dos horas por la mañana, el mismo día de la actualización. Podría ser que metiesen algo nuevo, que metiesen nuevo contenido, pero yo creo que va por otro lado. Desde ayer el juego está roto, completamente roto. Ayer me uní a una carrera, la típica carrera larga, la tercera carrera, la que corres cada 30 minutos, me inscribí a la carrera y cuando estaba a punto de entrar a la carrera, cuando estaba cargando el circuito, me expulsó. Y me ha pasado a mí, la ha pasado a Stradivar, la ha pasado a mucha gente, la ha pasado a otros youtubers, a muchos jugadores. Y hoy lo he visto, he visto cómo ha ido pasando a otra gente que se caía en carrera, etcétera, etcétera. Ahora, el juego, desde que han metido esta actualización 1.14, lo han roto. Fijaos esta carrera, cómo vengo aquí, muy bien, ojo, muy bien, aquí resaltar, voy a volver a ponerlo otra vez. Ahí está el piloto belga, que se salta la curva por completo, eso es ritmo lento, le van a meter sanción, y cuando va a salir de esta curva, en esta recta que es la típica para quitarse la sanción, se echa a la derecha, fijaos, cuatro intermitentes de que está frenado, se ha echado a la derecha para dejarme pasar, para quitarse la sanción, es tan difícil pedir que todo el mundo haga eso, por Dios. Pero bueno, a lo que vamos, me pongo cuarto después de adelantarle, fijaos el español, me saca más de dos segundos, pero ya estoy encima de él, se debe de ir quitando alguna sanción y va frenado, entro mejor que él en la curva, salgo mejor, ahora le voy a coger rebufo y en esta pedazo de recta le voy a adelantar, la tercera plaza es mía, vaya pedazo de carrera. Sí, eso acaba de pasar. Me acaban de tirar de la puta carrera. Cuando estaba a punto de ponerme tercero, no sé a qué distancia estaba el segundo, pero es probable que pudiese cogerlo, estaba haciendo una carrera magnífica, ya digo que yo no estaba de acuerdo en algunas acciones que hice, seguramente me podían haber quitado deportividad, pero el caso es que no me la estaban quitando, no me estaba saliendo de pista, la carrera estaba saliendo limpia, probablemente para conseguir uno de esos bonificadores de más 50% que te da por carrera limpia, y además estaba progresando, estaba ganando puestos, estaba a punto de ponerme tercero, y me tira de la puñetera carrera. El juego desde ayer está roto. Están rotos los servidores. No sé qué han hecho, pero se lo han cargado. Te metes en carrera, en una carrera que hay 15 en parrilla, y cuando empieza la carrera sois 5. Cuando te metes en una carrera, cuando está cargando el circuito, te expulsa, te dice que no se puede cargar o algo así, te desconecta, que ha sido desconectado del servidor, te echa, y entonces tienes que esperar media hora para incorporarte a la siguiente carrera, o cosas como esta. Estás en una carrera frenética, lo estás haciendo bien, lo estás disfrutando, te lo estás pasando bien, y de repente, cuando va a empezar la última vuelta, y estás a punto de ponerte tercero, te desconecta de la carrera. No sé qué ha pasado, pero se han cargado el juego en la actualización 1.14. Por lo tanto, ese mantenimiento de dos horas que viene mañana, seguramente sea para solucionar esto. No sé si se vendrá una actualización 1.15. A lo mejor solamente es un mantenimiento para solucionar ese tipo de problemas. Que sepáis si alguien, aunque no tenga horario de España, alguien entre esas horas no va a poder jugar al juego si alguien quiere entrar, porque necesitáis el modo online, o sea, necesitáis estar online para jugar, y no os va a dejar, todo lo que hagáis no os va a guardar la partida. Por lo tanto, sabed que durante esas dos horas no tenéis que entrar al juego, no os va a merecer la pena, va a haber un mantenimiento, así que veremos de lo que es. Yo, la verdad, mi deseo que volviesen a poner las sanciones como estaban antes, porque no me gusta como está ahora mismo, y oye, que metiesen unos cuantos cochecillos, pues no estaría mal, pero no han anunciado nada, no ha salido nada en Twitter de nuevos coches, ni nada de eso, así que yo creo que es más para arreglar que está el juego roto. Vamos a ir dejando aquí el vídeo. Mañana veremos qué es lo que trae esa actualización. Actualización, aquí estaremos por la tarde seguramente subir un vídeo, a no ser que no sea nada relevante. Hacia las 9-10 de la mañana ya se podrá saber qué es lo que han metido nuevo en el juego, y yo, por la tarde, si es algo relevante, algo importante, haremos un vídeo, contaremos lo que han avanzado en el juego, qué es lo que ha pasado, pero ya digo que no creo que tenga que hacer ese vídeo, porque seguramente sea para una simple solución de servidores, para que sigan pasando estas cosas vergonzosas como tirarte de una carrera. Y decir una cosa al respecto, me han dado como, no sé si como descalificación o como abandono de carrera, el caso es que he mirado mis estadísticas, y he perdido mil puntos de piloto, y he perdido unos 8 o 9 de deportividad, es decir, igual que una descalificación, un abandono de carrera, algo así, creo que como una descalificación, me parece vergonzoso lo que está ocurriendo con el juego. Así que vamos a dejar el vídeo aquí, mañana vamos a ver qué es lo que ocurre con todo este tema de este mantenimiento, si tenéis alguna idea vosotros, ponedlo en los comentarios, si no estáis suscritos, suscribíos, porque ya hemos llegado a los 200, muchas gracias a todos, de verdad, un saludo gente, chao, chao.